El amor, el sentimiento, de la persona, no se puede jugar Verdad que sí, verdad que sí, mi PWA Hace tiempo que te noto rara, pero eso no impide el amor que tengo por ti Y no quiero perderte jamás en la vida Tú sabes que yo haría muchas cosas por estar contigo, baby A pesar de las peleas, engaño, baby Yo desacato en eso, no puedo vivir sin ti No puedo Te pido por fanos de baños, quédate conmigo un ratito más Que los días se me hace largo si tú no estás, baby Quédate conmigo un ratito más Hey, tú sabes que yo te amo como a nada en el mundo Verdad que sí Bueno mamá, sabes que yo te llamo a ti Porque tú eres así Mira que yo me estoy muriendo Atenderme a huevo lento solo por ti Mi alma es nada si tú no estás aquí Mi ángel tan bueno, mi complemento Me robas el aliento Deben y que me ve, deben y me ve Una persona Y sus sentimientos Nunca juega con los sentimientos de una persona Te puedo ver Solo para ti Yeah, eh, eh, oh, eh Baby, yo le da Que toda la gloria Siempre sea padre de Dios Lo usé en tu gris Yo Na, 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 na Na, 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 na Hey, yo Baby, doble a De Fenix, baby Cantándole al amor Nunca juega con los sentimientos de una persona Que después del golpe Viene más fuerte Te lo dije Yo fui de doble a Baila que sí Obvio sí That's me That's me For kelu Hazbin vouch voluntkä No Y Oh I 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